Acá está el alto Si A todos los internos y todas las características se cambio a Daniel Defend todo el body Está toda hechiza de todos lados Está toda hechiza de todos lados Si, aquí están ellos dos Sergio, ¿por dónde vas a andar? Pues hay que defenderla que no se acerquen Ajá, ok Hay que cubrir desde aquí, para poder avanzar desde también de esa... No, vamos a defender No más, aguantar Ya estamos listos de derecha Hey Simón ¿Vas a cubrir ahí? Ok ¿Dónde no se queda? Si puedes moverte ahí para acá Ok ¿Ya empezaron? ¿Ya empezaron? Ok ¿Ya empezó? Ok Que no se acerquen Me está tirando uno de frente Me está tirando uno de frente de nado Ok Dale, dale No, 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 aquí te cubrimos Corren aquí de frente Ahí los tienen de frente Junto al carro Ahí tienen de frente ustedes Corren a la reina Corren a la reina Aquí de frente Alguien tira de por arriba ¿Cómo no? Ya le di a ese Ya va para atrás Me descargo ¡Médico! Espérate Ahí Kevin Aguas, agachete ahí Aguas Kevin ¡Médico! 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 Tira ahí Venga ¡Médico! ¡Tú cobre! Sí Tírales, tírales ¡Médico! ¡Corre! ¡Ah! A ver si te viste Ya ¡Vivo! Aquí atrás con el tipo Voy Espérame, a ver dónde tira Tira Espérame, es a dónde tira Están rebotando ¿Dónde? ¿Está ayudando? Espérame, espérame Puedes cruzar aquí, corre ¡Muerto, muerto! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Hay fuego, espérame! ¡Tomate, tomate! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! Vérense por ahí ¡Esa granada son flamables! ¡Tres, dos, tres, dos, uno, salvo! Toma, se acuerde, hay Espérate a ver si no le llegan a ella Ya salió el de ella, eh Corre, corre, corre Si, ya vi, ya vi Ya lo vi Tiene miedo trincherados acá Por la derecha, por la derecha Se registró a alguien por derecha Tengo que correr Se registró a alguien por derecha No sé de dónde tiran de acá, güey No sé de dónde tiran de acá 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 Fuerto, fuerto, fuerto Desangrado Fuerto Damos desangrado Fuera Ah, ok El respawn, entonces El respawn, el respawn Muerto, muerto, muerto Fuera 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 muertos, 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 muertos estamos en respawn ya me están bien ya aquí estamos muertos vamos como un cabrón es que nos dijo, no, si se desangran ya no juegan a ver si es lo que nosotros sabíamos jajaja, me están bien no mames, hasta aquí me dieron las rafaguitas no mames, y yo iba para afuera y me dieron el apurso traigo las archilas todas cargador 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 de acá 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 a mi me dieron las axilas bien cabros a mi me dieron las axilas bien cabros a mi me dieron las axilas